¡Hola Libra! ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu espacio angelical. Antes que nada quiero agradecerte por ese like, por ese comentario tan bonito. Gracias a ustedes estamos creciendo, ya vamos por esos 5 mil. Gracias, 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 gracias. Que los ángeles te llenen de todas las bendiciones que necesitas, la mejor vibra para ti y recuerda que este es tu espacio. Empieza a conectar con tus arcángeles porque la dinámica de hoy es un mensaje sorpresa y vamos a profundizar para encontrar qué es lo que te quieren decir tus arcángeles. Tráete tu bebida favorita o ponte a hacer el quehacer que te hace falta y ponte este video las veces que sean necesarias para que hasta que haga clic en tu corazón ese mensaje que quieres, que quieres, que necesitas. Venga. Ángeles y arcángeles, pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y arcángeles, te pido ese mensaje que necesitamos, que necesita Libra para entender cada vez más su vida, su propósito y sobre todo entender esta situación que está viviendo. Ángeles y arcángeles, danos ese discernimiento para entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos conocer de nosotros porque la vida, cada situación es para que conozcamos más de nosotros y eso es parte de la evolución, conocer lo que somos capaces, lo que hacemos, por qué lo hacemos y esa comprensión al final nos tiene que llevar a una elevación de conciencia. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi querido Libra, aquí está, te dice tu arcángel, ok, viene una noticia para ti, viene una noticia un poquito fuerte porque es sobre alguien que no te esperabas, puede ser tal vez un comentario pues nada positivo hacia ti y puede ser que te llegue al corazón, que te lastime, que puedas sentir algo, pero yo veo que fácilmente lo superas, fácilmente y te das cuenta que esto habla de esta persona como se siente, pero que no debes porque creer lo que la gente crea de ti, tú tienes que creer lo que tú crees de ti y eso es lo más importante porque las personas te pueden gritar, te pueden decir mil porras, pero si tú crees que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, por eso lo importante es lo que tú creas de ti y también aquí veo paseos, veo viajes, veo trabajo en el extranjero, trabajo fuera de la ciudad y yo veo que te estás esforzando mucho, pero vamos a ver por qué te estás esforzando mucho, ok, es como que tú quieres subir de puesto en tu trabajo, quieres o que recibir como si son bonos, es como que te estás esforzando o te estás esforzando por algo en tu trabajo y qué crees, tú qué crees, que lo obtengas o que no lo obtengas, aquí tus ángeles te dicen claro que sí, sí, claro que sí Libra, vas a estar obteniendo ese resultado de mis libras trabajadores, de mis libras que se levantan temprano, que madrugan y que se acuestan después de que se acuesta el sol, porque si decimos que trabajan de sol al sol, trabajan muy temprano porque ahora se mete el sol a las 6, 6, 7, vamos a ver qué más mi querido Libra, ok, veo un cambio, mira, esto creo que es en tú, ok, es con una persona que puede ser de tu familia o un ex y tú aquí tienes una carga de un problema que tuviste y lo estás cargando todavía y lo cargas y lo cargas y tú dices es que por qué no lo puedo soltar, o sea, por qué sigo cargando esto, esta mochila, o sea, ya me pesa, este, es verdad que a veces no me puedo dormir, sigo estresada, no como tranquila, o sea, yo ya quiero soltar esto y vas a tener una comunicación con esta persona, vas a hablarlo, vas a desahogarte y vas a quedarte en paz, así sea, así sea mi querido Libra, que te quedes tranquilo, que te desahogues y que por fin comiences una nueva hoja, que le des vuelta a esa página de tu vida porque no es justo que estés cargando cosas que no, recuerda que cuando tú cargas situaciones que no son tuyas, rapidísimo, la espalda, la columna, el cuello, sí, entonces si tú ya tienes esos síntomas de que, ay mi espalda, ya estoy viejita, no, no, ¿cuál viejita? ¿cuál viejito? No, no hay que cargar con cosas que no son tuyas, es inevitable porque somos humanos, claro que sí, pero que por eso hay mucho conocimiento y libros en internet para que ya empecemos a evolucionar, claro que sí, entonces Libra, tú que eres estudioso, que te gusta leer, que te gusta investigar, puedes investigar cómo soltar, sí, soltar situaciones, soltar emociones, hay muchas, muchas cosas, muchos cursos, si tú ves uno, ves un libro, pide a Los Ángeles que te manden una señal y empieza a estudiar sobre de ahí, empieza a estudiar cómo puedes soltar esas emociones que ya no te pertenecen porque aparte ya se va a acabar el año y ya tienes que empezar limpiecito, limpiecito, porque cada año tienes sus problemas Libra y tú no puedes estar cargándolos de hace dos años, no hombre, eso se pudre, a la basura lo que no sirve, venga Libra, venga, 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 vamos hacia adelante y vamos a ver una letra de personas especiales que estén pensando en ti y sé que su nombre o apellido comienza con la letra S, con la letra Y y con la M. Muy bien, me encanta, espero que te haya súper encantado este mensaje sorpresa mi querido Libra, mi nombre es Milet Falcone8, no olvides dejarnos tu like para saber que estos mensajes han llegado a tu corazón y si te quedas con dudas está mi número de WhatsApp en el cual te puedes comunicar y mandarnos un WhatsApp y poderte hacer ese mensaje angelical tuyo privado a cualquier parte del mundo, así es que compártelo con tu amiga, tu hermana, tu prima, tu mejor amigo, tu mejor amiga y nos vemos hasta luego. Gracias.